¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper genial el día de hoy. Como posiblemente ya lo vieron, y bueno, más que en el título, lo pueden ver en todo este fondo, es que hoy no nos encontramos en el estudio, en mi cuarto. El día de hoy los traje a darles un tour por la universidad en la que estoy. Si no sabes cuál es, es la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón. Para los que me conocen, ya estuve en Zaragoza estudiando Ingeniería Química, ahora me cambio a FES Aragón para estudiar Ingeniería en Computación. Pues ahí por Instagram, YouTube, por TikTok, por TikTok, me estuvieron pidiendo y pidiendo que por favor les diera un tour a su futura escuela, donde yo estudio, ¿vale? Así que bueno, sin más que decirles, comenzamos con este tour por la FES Aragón. ¡Vamos para allá! Ah, sí es cierto, voy a empezar a contarles qué es lo que está atrás de mí, se me olvidó decir. Esta, Shushiros, es la entrada, no es la entrada principal, es una entrada, cuando te digan por la entrada de bosques, se refieren a esta entrada aquí. ¿Cómo vamos a llegar a la entrada de bosques? Hay varias maneras de llegar, la más fiable y la más segura que yo les puedo decir. Ahorita vamos a hablar un poquito de la seguridad y todo eso dentro y fuera del campus. Pero, la manera más práctica de llegar, yo considero que es en metro. ¿Cómo nos vamos a venir? Pues nos vamos a ir a metro en ese Wild Coyote. Ahí salen unos taxis que son colectivos, que son cuatro personas que se suben al taxi, te cobran seis pesitos y te dejan allá. O sea, solamente caminas bien poquito, de que yo creo menos de 30 segundos y ya estás aquí adentro de la FES. Para las entradas, creo que ahí se logra ver. Hay torniquetes, bueno, no como tal torniquetes, o sea, es la entrada, pero hay vigilancia. A veces te piden la credencial, a veces no, depende quién sea. Pero la mayoría de veces, pues, te piden la credencial, pues, para que la cuides, ¿no? Esta es la entrada, no es la principal. Ahorita vamos a ver la entrada principal, que está hasta allá. Y, pues, nada, vamos a ver con qué más nos encontramos. Bueno, en primer lugar, si se dan cuenta el estacionamiento de ahí, me parece ser, me parece ser que solamente son de profesores. Igual, a ver, no les voy a decir toda, toda, toda la información. ¿Por qué? Porque, pues, soy de segundo semestre aquí. Pero miren, por ejemplo, del lado derecho tenemos la salida, que es de un auditorio, que ahorita vamos a ver. Ahí se imparten cursos, me parece ser que de canto, de salsa, de todo eso. Y también quiero hablarles, mientras vamos caminando, sobre las horas complementarias. Algunas, pues, algunas carreras te piden horas complementarias para poder titularte. Sí, si no cumples con esas horas complementarias, no te titulas. Es muy fácil de ganarlas, solamente que te piden como 480 horas, 380 horas. Sí son un buen, pero, pues, hay a veces eventos en los que, pues, te dan bastantes horas. Número uno que vamos a ver aquí, luego, luego, en la entrada de bosques, es esto de acá. Esto de acá son las cajas. ¿Para qué nos sirven las cajas? Pues, bueno, pues, básicamente, pues, si quieres, pues, tienes que hacer algún pago, ¿no? O todo eso, ahí lo vas a hacer. En las cajas es la extensión universitaria. Cuando te digan, vamos a la extensión universitaria, es de aquel lado. Del lado izquierdo, del lado izquierdo, vamos a ver una cafetería que ahorita la acaban de abrir. Encontramos ahorita unos panitas. Vamos a venir para ver, para ver qué tal la comida. Vamos a decirles, buen provecho. Estos son mis panitas. Nos encontramos a unos panitas aquí comiendo. Aquí se come bien chido, se come bien sabroso. No está caro. Bueno, entre comillas, no está caro. Este, pues, tráiganse dinerito, ¿eh? O sea, a veces está muy vacío, a veces está muy lleno. Pero, bueno, es una de las mejores opciones aquí para comer. Porque, pues, lo que pagas es lo que te sirve, la verdad. Y está bastante, bastante sabroso. Ok, y de este lado, lo que nos vamos a encontrar primeramente... Disculpen si les doy la espalda, pero es que no me quiero caer. Estaban varias veces que me caigo por acá. A ver, creo que esto es emblemático. Cuando te quedes, lo primero que vas a querer hacer va a ser tomarte una foto en las letras. Toda la UNAM tiene sus letras de... Acércate, acércate. ¿O tienes miedo? Suelte. Lo primero que vas a querer hacer en tu primer día te van a traer... Bueno, al final de las actividades que hacen, se hacen aquí abajo en el estacionamiento. Ah, por cierto, si me preguntas... Oye, Asael, ¿hay estacionamiento para estudiantes? Sí, ¿hay estacionamiento para estudiantes? ¿Desde qué semestre? Desde primer semestre. Puedes dejar aquí tu cochecito. Obviamente, como eres de primer semestre, pues nada más te piden que saques como una tarjetita, me parece ser. O un permiso, nada más entras con credencial. Creo que nada más entras con credencial primero. Ya en segundo semestre sí te hacen sacar una tarjetita. Esta opción se me hace bien padre porque en Zaragoza era creo que a partir del tercer semestre. Pero por lo mismo de que el estacionamiento estaba muy chiquito. Y bueno, hablándoles un poquito más de las letritas de la FES Aragón. Pues, cuando te quedes, quiero que te tomes aquí una foto. Y la compartas en todos lados porque la neta se siente bien bonito cuando te quedas. Y luego, luego, al lado de las letras nos vamos a encontrar con este centro de extensión universitaria. Que es prácticamente un auditorio. La verdad no sé qué nombre tiene este auditorio. No pasa muy bien el nombre de este auditorio, pero aquí igual cuando va a ser tu bienvenida te van a citar en ese. Acuérdate, cuando te digan tu bienvenida va a ser en el centro de extensión universitaria, pues te van a mandar a este auditorio, ¿vale? Pues creo que de las ventajas que tiene este auditorio es que a veces proyectan películas así como lo escuchaste. A veces proyectan películas, las puedes venir a ver y aparte te dan horas complementarias. Y miren, de este lado, a ver, no voy a caminar hasta allá porque la verdad hace un poquito de calor. Ah, algo, algo aquí que también les quiero comentar es que de este lado creo que son, no sé, no sé cómo llamarlo. Es algo de odontología. A ver, no es que impartan aquí odontología. Ahorita les voy a decir qué carreras son las que imparten aquí, de las que me acuerdo de aquí de Aragón. Pero de este lado tenemos como, sí, es como una clínica de odontología donde pues hacen pues prácticas y todo ese rollo. Así que luego vas a ver por ahí algunos morrillos todos vestidos de azul o de morado. Y pues son gente que viene, bueno, gente de odontología que los mandan para acá o eligen hacer aquí sus prácticas. ¿De aquel lado? No sé si se alcanza a ver. Bueno, igual ahí la hago zoom. Van a ver unas combis. ¿Esas combis qué son, Asael? ¿Esas combis son del sendero seguro? Sí, seguro. ¿Seguro? ¿Seguro que te tardas un buen en llegar a la universidad? ¿Por qué? Porque como les menciono, estos taxis que les mencioné al principio del video salen de Metro Nesa o Alcoyot. De Metro Nesa y estas combis salen en Metro Impulsora. Creo que igual te cobran 6 pesos, pero pues salen hasta que se llenen y son como 10, 12 personas las que caben, si no es que más. Entonces pues la verdad no los recomiendo y más si vas tarde. La verdad no, no las recomiendo para nada. Si te quieres tardar y llevas tiempo, pues sí, vete en estas combis y te vienen a dejar hasta dentro de la escuela. Entonces pues no hay tanto pierno. Pues si quieres que sea algo más rápido, pues te recomiendo mejor los taxis. Y ahorita vamos a caminar ya un poquito más a donde empiezan los edificios. Ahorita les voy a enseñar, de hecho la entrada principal es la entrada de rancho. Que está de ese lado, es la entrada principal como tal. La verdad si me dicen, oye Asael, ¿qué entrada es la más segura? Bosques. Entrada de bosques, bosques de Aragón, es la más segura. ¿Por qué? Porque en la de rancho. Ahorita, ahorita les voy a contar un poquito acerca de todo esto. Ahorita vamos a caminar hacia allá. Ah, sí, esto, esto les quería mencionar. Esto se llama Centro de Extensión Universitaria, pero también te pueden decir. Oye, Teatro José Vasconcelos, está para allá. Sala Diego Rivera, para allá. La verdad ni siquiera yo sabía, ahorita lo acabo de leer este, no sabía que existía esto. Mira, ven, vamos a ver estas señales, estas señales. A ver, algo que sí te voy a garantizar es que las primeras veces te vas a perder. ¿Por qué? Porque pues la escuela en sí, pues sí está grande. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en estos letreritos, pues ya te dicen, ¿no? Ahí está la biblioteca. Igual, cuando te digan en tu horario que te van a dar ya cuando, pues ya, vayas a CEU a firmarte en tu horario de primer semestre. Por ejemplo, nosotros vamos en el A2, que no están aquí. Ah, no, sí, te dicen los salones A200, porque así van. A200, pues están para allá. A2, para allá. Los A1, A4, A5, para allá. Los salones, pues, se basan en eso. O sea, te van a decir A1, bueno, edificios más bien. Los edificios se llaman A2, A1 y significa A100, A200. Y dato curioso, creo que se los expliqué en el video de Zaragoza, es que, por ejemplo, si tu salón dice A201, A200, el 2 es, bueno, A200, los A200. El 0 significa que estás hasta la planta de hasta abajo y el 1 es el salón 1. Entonces, en el A212 significa que está en el edificio A2, en el piso 1, en el salón 2. Entonces, bueno, para que no te pierdas tanto. Ahorita vamos a conocer un poquito cómo están, pues, los edificios y todo eso. Y ahorita les voy a enseñar algo que aquí es muy famoso. Ven, vamos para allá. Y, bueno, algo bien característico aquí de la FES Aragón es el tianguche. El bendito tianguche. ¿Qué es aquí? Es básicamente, pues, un tianguis. Hecho solamente por los alumnos. Igual, tú si eres alumno, puedes vender cualquier cosita que quieras, pues, vender aquí. La verdad es que... ¿Qué andan, panitas? ¿Cómo están? Para nada planeado, eh. Para nada planeado esto. Ellos son dos de mis amigos que los conozco desde primer semestre. Ambos nos cambiamos a la mañana. ¿Cómo describirían su experiencia aquí en FES Aragón? La verdad está muy buena la experiencia. El ambiente, yo creo que los suscriptores, la gente que va a ver este video, van a decir, oye, ¿qué tan...? A ver, dos cosas aquí. ¿Qué tal está el ambiente? Y si creen que es inseguro. La verdad, el ambiente está muy bonito. Se llevan bien con todos. Uy, sí. Bueno, al menos la mayoría. Y en tanto a seguridad, pues, adentro de la FES no te pasa nada. Es más, creo que estaba seguro incluso que CEU, porque en CEU entra cualquier persona. Y aquí, la verdad, te piden la credencial. Entonces, está muy restringido el acceso a cualquier persona. Eso sí. Pero afuera, ahí sí ya no digo. Afuera, es como les menciono, solamente la entrada de bosques es como que donde está un poquito más seguro. Y la entrada de ranchos es como que un poquito menos insegura. Y para que le calculen. Bueno, igual, si te queda más la entrada de rancho, pues ya de rancho. O sea, no pasa nada. Aquí estamos con mi compañero Eric. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia en todos los semestres que llevamos aquí? ¿Cómo está el ambiente? ¿Y qué tal la inseguridad? El ambiente está tranquilo. De hecho, mi primo también estudió aquí comunicación y periodismo. Entonces, una vez me trajo aquí para hacer uno de sus trabajos. Y desde ese entonces quise ir aquí. Más que nada, para no irme hasta CEU, porque no iba a aguantar, sinceramente, ir desde mi casa hasta la Facultad de Ingeniería. Yo, sinceramente, no iba a aguantar. Así que yo, personalmente, para mí, está perfecto. A mí, estudié aquí Ingeniería en Computación. Ah, sí, también estoy aquí Ingeniería en Computación. Y eso es algo que les digo yo a todos los suscriptores. Si tienen la posibilidad de que les quede más cerca una FES, tomen la FES. Depende del plan de estudios que les guste también. Pero si les queda más cerca, créanme, que lo van a agradecer un buen. Me lo van a agradecer un buen, porque luego nada más quieres llegar a dormir y hacer tus tareas. Y somos todos nosotros. Y bueno, acuérdense, si ven a Eric por la FES Aragón, salúdenlo. Es mi amigote. Y también a Fernando. Y más si son de derecho, pueden venir a saludar a Fernando y, pues, lo pueden saludar a Fernando. Si son de derecho, le digo, hey, yo soy de derecho. Porque son sus favoritos, los de derecho. ¿Qué? ¿Ya tienen clase? ¿Ya? Órale, pues. Cuídense. Cuídense muchos. Muchas gracias por esta entrevista. Ah, sí, Felipe, en cámara. Nada más que no quiere salir. Como les estaba mencionando, antes de que esa breve pausa. Esperada. Pues aquí estamos en el Tianguchi, donde les digo que, pues, son alumnos, pues, venden bastantes cosas. Por ejemplo, venden ropa. Bueno, ya les iba a decir playeras, pero, pues, es básicamente lo mismo. Lentes. Cuando hace frío, pues, venden cafés. Venden, pues, sangrías preparadas. Y ahorita, 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 ¿qué nos está poniendo? Porque, o sea, ocupan como que todo este espacio. Todo este espacio de acá. Y, pues, miren, el consejo que yo les puedo dar es que apoyemos a los compañeros. Yo he comprado aquí. La verdad te dan buenos precios. Hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyarnos entre todos. Y ahorita les voy a decir también el por qué. La verdad, luego te dan bien caro. Pues aquí es como que un poquito más barato. Y aparte, pues, caquitos de canasta. Hay cosas para comprar. Cosas para, bueno, comprar de material. Y hay también para comida, bebidas. Bebidas no alcohólicas, por favor. Ojito a ese. Y ahorita los voy a llevar a donde... Ah, bueno, también un punto bien importante aquí. Es esto que está aquí atrás de mis espaldas. Es la biblioteca. La verdad, no la he ocupado. No he ocupado la biblioteca. Mucha gente ocupa la biblioteca para venirse a dormir. Porque casi no hay gente. No hay ruido. Y solamente te piden cubrebocas. Bueno, credencial. Obviamente no, porque pues ya estás adentro. Pero solamente te piden el cubrebocas. Igual si te piden la credencial, pues también, ¿no? O sea, pues, ¿con qué entraste, no? Creo que nadie tanto pierde con eso. Y ahorita vamos a ir así a lo que a mucha gente, pues, yo creo que le interesa más. De todo este tour de aquí de la FES. Es los salones. Bueno, vamos a entrar a ver algunos salones. Algunos edificios. Pretendiendo que este video no sea tan largo. Porque si no, lo tendría que dividir en dos partes. Y pues, la pila, pues, no aguanta mucho, ¿no? Entonces, bueno. Ahorita, en este pasillito. Este pasillito que se ve aquí. Da directo de aquel lado. A ver si puedes grabar de... Ya está, 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 está allá. De ese lado de allá es la entrada de Rancho. La de Rancho Seco. Que, de hecho, ya se le cambió el nombre, ¿no? Sí, ya se llama Avenida Universidad. Y, bueno, pues, este pasillito. En donde están estas cositas de aquí. Que es de la sombrita. Pues, dan directo a la salida de Rancho. Ahí hay unos camiones. Que pueden llevar a Clínica 25. Y creo que a... No me acuerdo. Creo que Metro Tebalcates también. Y que te cobran como 15 pesos. Lo que, algo que me gusta mucho de ahí. Es que son, a veces, camiones directos. O sea, que no hacen subidas. Solamente hacen bajadas. Ahorita les voy a enseñar un poquito más. De, ya, ahora sí. Donde hay más gente. Donde son los edificios. Para que conozcan un poquito mejor la FES. Y, bueno, Xerox. Pues, como pueden ver aquí. Atrás de mí. Se encuentra. Yo creo que es lo más representativo de la FES Aragón. No es como lo más. Sino es lo más representativo de la FES Aragón. ¿Por qué? Porque es el logo. O sea, es el logo de las FES. Por ejemplo, si se acuerdan en Zaragoza. El logo principal era la espiga. Que es una estatua. Y, pues, aquí son las torres. O sea, es un punto de reunión. Y te dicen así como de. Oye, pues, no sé. Te voy a vender tal. Y nos vemos en las torres. Pues, aquí. Aquí va a ser. ¿Qué es lo más cerca que está aquí? Este edificio de gobierno. ¿Sí? Sí. Sí, se llama. Edificio de gobierno. ¿Qué es ahí? Bueno, prácticamente es donde está el presidente. Es donde está el director. Pues, nada. Ahí a veces se hacen. Se arman algunos paros. Se arman algunos revuelos. Ahorita los voy a llevar a la explanada. Este. Que es como la más cercana a mi carrera. Porque hay dos explanadas. Está la de derecho. Está la de nosotros. Que están al lado de los de comunicación. Los de arquitectura. Los otros. Los de ingeniería en computación. Ingeniería civil. Bla, 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 bla. Y, pues, bueno. Quería enseñarles, pues, esto de las torres. Para que se den una idea. A ver. Algo que también les quiero comentar. Si se quieren ubicar un poquito. Ya saben dónde estás. Dónde, dónde carajos estás. Hasta el final. Allá. Ese edificio que se ve hasta allá. Es donde grabamos ahorita a unos compitas. Que estaban desayunando. En ese, pues, comedor. Que está al lado de la entrada de bosques. Entonces, pues, es luego, luego entrando. O sea, por eso les digo que nos vamos a tardar un poquito en grabar todo esto. Porque, la verdad. Quiero enseñárselos bien. Yo, la verdad. He visto algunos videos en FES Aragón. De que duran de 10 minutos. Pero, pues, nada más. O sea, no te dicen absolutamente nada. No te dan como descripciones bien, bien, bien detalladas. Igual no es como que yo conozca todo. Y de qué carreras son. Y todo ese rollo. Pero, pues, bueno. Vamos en segundo semestre. Pues, se los quería traer. De aquel lado. Podemos ver unos edificios. Que parece ser que les pertenece a la carrera de economía. Y algo aquí como dato curioso. Que también les quiero decir. Es que, por ejemplo. Ingeniería en computación. Nuestro edificio es el A200. Pero, me acaban de decir. Que hay algunos alumnos de ingeniería civil. Que también toman clases arriba. Entonces, no es como que. A ver. Este edificio está en la mente de nosotros. Este edificio es la. O sea, yo se los digo. Porque tengo amigos que toman su primer semestre. Su segundo semestre. Ya después de ahí como que te van cambiando. También, claro, ejemplo que yo les puedo mencionar. Es que, les repito. Yo que estoy en ingeniería en computación. Pues, estamos en los A200. Que ahorita los vamos a ver. Porque quiero que conozcan. Donde estudia Azael. Y, ay, me quería pasar por acá. Y, donde estudia Azael. Pero, nosotros tomamos una materia. En lo que es esta parte. Me parece ser que estos son los de diseño industrial. Esta es esa carrera. Son en estos. En los A300. Pero, también. Hay unos de ingeniería civil. Que toman clases en los A300. Que son estos que están acá. Les digo. Yo ahí tomo solamente una materia. Entonces, por eso les digo que. No es como que los edificios. Sean solamente de una carrera. Eso es, pues, fake. Por eso mismo. Pues, yo creo que. Solamente les voy a decir así como. Que, ok. La mayoría de esta carrera. Va en este edificio. Muy probablemente. Te toque en este edificio. Por ejemplo, ahorita. Yo, al principio. Me perdí como unas. Cuatro o cinco veces. Ahorita. Los voy a llevar. Ay, eso sí. No sé. ¿Qué salones? Son los A900. ¿No? ¿Puedo así? Creo que sí. Y miren. Por ejemplo. Sí, sí. Salos de arquitectura. No sé, miren. Está todo revuelto. Bueno. De este lado. Ahora sí. Les voy a mostrar. Dónde estudias a él. En los A200. Bueno, todavía no. Miren. Esto es lo que yo les comento. Por ejemplo. Para que se den una idea. De acuerdo a los edificios. Estos son los A300. Estos son los A300. Como les mencioné. Hay algunos de ingeniería civil. Que tomo clases aquí. Pero. Yo también tomo clase aquí. Tomo una clase aquí. Que es la de álgebra lineal. La tomo en el A303. De ahí. Y pues, no somos de ingeniería civil. ¿No? Algo bien característico aquí. Una de descanso. Por ahí algo así. ¿Por qué? Porque pues tenemos banquitas. ¿No? Tenemos banquitas. Banquitas para sentarnos. Dato curioso. Hay algunas banquitas. Que tienen conectores. Creo que estas no tienen conectores. Pero hay unas que sí tienen conectores. Pues para que te sientes. Y pues estés con tu laptop. O cargues tu celular. Sí son los A900 de este lado. Checa. Estos de acá. Son los A900. Estos. Bueno. Cuando yo les diga que le corresponden a tal carrera. La verdad. No me lo tomen así como. Muy, muy en serio. Porque les digo. La mayoría van en esos edificios. Pero no todos. Por ejemplo. Estos de los A900. La mayoría son de arquitectura. La verdad. No sé si tengan de otras carreras. Y ahorita. Pues les voy a llevar al mejor edificio. Que son los A200. Y claro que sí. Les voy a enseñar cómo están los salones. ¿Se acuerdan cuando grabamos en la facultad de Derecho? Ahorita les voy a enseñar un poquito ahí. Cómo son los salones. Y todo ese rollo. Cómo son los salones aquí en FES Aragón. Para que se den una ideita más o menos. O cómo van a ser sus saloncitos. Cuando estudien aquí va. Miren. De este lado está bien padre. Porque pues bueno. O sea. Hay banquitas. Hay banquitas para pasar el rato. Hay como les menciono. Esas banquitas. Sí tienen conectores. Pues para que cargues tu celular. Para que estés en tu laptop. Lo chido es cuando agarras. Pues banquitas. A ver. Algo. Algo que sí me puedo quejar aquí. Número uno. El pasto está bien seco. Y no hay como para acostarte. Y que no te lastimes. Y número dos. Siento yo. Y considero yo. Que hacen falta un buen de árboles. De verdad. Hacen falta un montón de árboles. Ahorita que les dije. Oigan. Disculpen que esté con la sudadera. Y haga calor. Entre comillas. Pertenecen a ingeniería en computación. Pero. También les menciono. Que. Por ejemplo. Los que están hasta arriba. Hay algunos de ingeniería civil. Entonces bueno. Es para que. Chequen un poquito esto. Son los A200. En la parte de aquí abajo. Son. ¿Cómo se les puede decir? Centros de cómputo. Donde te van a decir. Oye. Vamos a ir al centro de cómputo. Pues. Están aquí abajito. También tienen su numerito. Ahorita vamos a subir a un saloncito. Para que se den una idea. Más o menos. De cómo son los salones. En la FES Araguzca. Vamos para allá. Y bueno chicos. Ahorita vamos a ver. Lo que son los salones. Aquí es donde Asael toma clases. Bueno. Algunas clases. En el A215. No. Creo que son casi todas. En el A215. Así que cuando vengas. Tómate una foto aquí. Y etiquétamela en Instagram. Algo que nos podemos dar cuenta. Es que. Cada salón. Tiene su propio bote de basura. Y eso está bien padre. Sí. Qué raro. Hay dos botes de 215. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Que le pertenecen solamente. Pues. A este salón. Pero vengan. Vamos a entrar un poquito. Para que se den una idea. De cómo son los salones. Empezando con la puerta. Esta puerta. Como pueden ver. Tiene pues. Vidrio. De este lado. Para asomarte. Si el profesor ya llegó. Ven, ven, ven. Métete. Miren ahorita. Vamos a ver. Ahorita pues no hay nadie aquí. Acaba de terminar pues. Nuestra clase. Podemos ver. Que hay un pizarrón. Un pizarrón bastante grande. Asael. Si se llegan a llenar los pizarrones. Sí. La verdad. Si más. Y es materias de matemáticas. Se llegan a llenar. ¿Cuántas personas caben en un salón así? Fácil, fácil. Si se llena así bien, bien, bien. Con todas las bancas. Yo creo que sí caben como unas 100 personas. ¿No? Yo creo que aproximadamente caben unas 100 personas. Todas las banquitas son así. La verdad. Algo que sí yo podría quejarme. Es que. No hay. No he visto bancas para zurdos. No es que yo sea zurdo. Pero. Pero creo que no hay bancas para zurdos. Entonces. Si eres zurdo. Lo siento mucho. Yo creo que por ahí. Deben de haber. Dato curioso. Los salones de FES Aragón. Tienen todos una pantallita así. Claro que la puedes prender. De igual forma. También algo que puedes hacer. Es que. Pues si tienes algún celular. Con el que puedas controlar esta cosita. Pues puedes ver películas. Puedes ver películas aquí. Mira. Ya me está quedando mal esta cosa. Que no está prendiendo. Ya. Ya prendió. Para que vean que pues todas las personas. Pues pueden utilizar. Pues las pantallitas de aquí. Puedes igual con el HDMI. Puedes jugar. Puedes traerte tu Xbox. Y todo este rollo. Y también. Algo padre que me gusta de los salones de aquí. Es que todos tienen ventanas. O sea. Todos. Todos. Acuérdense que en Zaragoza. Habían unos que no tenían ventanas. Cuando hace calor. Está fatal. Si te toca aquí. Yo siempre me siento por acá. Está bien padre. Porque. Te ventilas bien chido. Igual. Cabe mencionar. Que no todos los salones son iguales. Hay algunos que tienen ventanas. De aquel lado. Y de aquel lado. Y bueno. Esto es solamente para que se den una idea. Más o menos. De cómo son los salones en FES Aragón. Estos son los padres. Porque si nos toca como sombrita. Aunque en las mañanas. Pues hace mucho calor. Y bueno. Vamos a ver. Con qué más nos encontramos. Y bueno. Aquí a mis espaldas. Está lo que es el centro tecnológico. Centro tecnológico Aragón. Ahí dan conferencias. Dan pláticas. Y te dicen. Vamos al centro tecnológico. Pues va a ser de este lado. Mayormente. Solamente son cosas. Que tienen que ver con ingeniería. Y todo ese rollo. Igual tus profesores. A veces te van a mandar ahí. De aquel lado. Es a Torres Sota. Ah. El Cimas. El Cimas está de aquel lado. Ahí ya son como para proyectos. Para cosas pues ya un poquito más pesadas. Para investigación. Y pues un buen de cositas también allá. De este lado tenemos. El Innovation Center Aragón. Que pues prácticamente igual. Pues es como de. Igual también es como de ingeniería en computación. Me está mencionando aquí. Mi compita. Que aquí pues te prestan. Pues alguna computadora. Y todo eso. Y también aquí. Pues gente. Que ya va en otros semestres. Pues ya. Toma ahí a veces clases. Otra cosa que les quiero enseñar aquí. Atrás de los A200. Es que. Hay una sombra bien rica. O sea. Si tú te quieres venir a descansar. Aquí hay una sombra bien rica. Y a ver. También. Me lo acaba de decir mi amigo Felipe. El que nos está grabando. Que también les enseña lugares escondidos. Porque sí. Hay lugares escondidos. Por ejemplo. Ustedes sabían que aquí está. Creo que es carrera. De agropecuario. Eso allá es como un invernadero. Donde hacen. No sé. Cultivos. Donde ponen. Pues. No sé. Quién sabe. Que pongan ahí. Noche buenas. No tengo la menor idea. De este lado tenemos lo que es comunicación social. De aquel lado. A ver. Le un sellito. Para que tenga validez tu credencial. Entonces cuando te digan eso. ¿A dónde debes de ir? De aquel lado. Ah. Sí. Miren. Ya llegamos aquí. A lo que es de relaciones internacionales. Dios mío. Es que la fe es demasiado grande. En relaciones internacionales. Abajo. Puedes sellar tu credencial. Ahorita les estoy dando así como que datos. Pues. Bien random. Bien rápidos. Porque la verdad. Ya se nos está acabando las pilas. De la cámara. Y eso que traje dos. Y también. Como les mencioné. De aquel lado pues están los A200. Ah. También. Algo aquí. Que ustedes pueden pedir. Pues por un ratito. Con B de vuelta. Obviamente. Creo que. Creo que te piden tu credencial. ¿No? Sí. Te piden tu credencial. Pues para sacar una laptop. Si tienes algún trabajo pendiente. Y todo eso. Dice. Unidad de sistemas. Y servicio de cómputo. Wow. Hay lugares que no sabía que existían aquí. Hay. Hay un. Un edificio que nos corresponde a nosotros. Que es donde está nuestro jefe de carrera. Ojo. También deben de aprender eso. Que donde te digan. A ver. Tu jefe de carrera está en tal lugar. Debes pues. De buscarlo. Y es que de verdad. No me canso de decirles. Es que la fece está bien grande. De verdad. De verdad. Está. Está bastante grande. Y todavía sobre espacio. Sin mentirles. Ahorita estábamos platicando con el panita. Que yo creo que fácil. Podrían meter como 4 o 5 carreras más. O sea. Fuera de Coto. Podrían meter 4 o 5 carreras más. Como les menciono aquí. Es esto. De PC Puma. Esto de PC Puma. Es donde te prestan pues la laptop. Que te menciono. Y pues por algún ratito. Pues. Utilizarla. Pero pues igual. Pues con B de vuelta. ¿No? Vamos ahora con esta explanadita. Que tenemos nosotros. Y digo. Tenemos nosotros. No solamente los de ICO. Los de Ingeniería en Computación. ¿Por qué? Porque bueno. De aquí al lado están los A400. Los A400. La mayoría le pertenecen. A lo que es de comunicación. De aquí al lado. Pues estamos los de ICO. Esos son los de Relaciones Internacionales. Los que están atrás de ustedes. Que ahorita les mencioné. Que es donde vas a resellar tu credencial. Ah. Y también. Allá abajo. Donde está eso azul de ahí. Eso azul de allá. Es otro auditorio. Hay un buen de auditorios aquí. Este lugar. Son centros de reuniones. Pues igual ¿No? Pues cuando tiembla. Pues mira. Lugar seguro. Aquí. Ahorita ya no hay como que tantos chavos. Pero pues la verdad. Hay veces que está todo bien lleno. Y pues igual. Eso como un lugar pues emblemático. De decir. Ah. Pues te veo la explanada. Pues esta es la explanada de. No sé. Que te digan. Te veo la explanada de comunicación. Pues esta es la explanada de comunicación. O que te digan. Te veo la explanada de ICO. Pues es la de aquel ladito. Donde les enseñé los banquitos y todo eso. Ahorita. Ah. También. ¿No sé qué tan prudente? ¿Será enseñarle los baños? Yo creo que no ¿Verdad? Nada más créanme. En decirles que a veces pues sí. Están sucios. A veces no tienen papel. Pero pues hay bastantes. O sea. En cada piso. Hay de que baños de mujeres. De hombres. Y mujeres ¿No? O de hombres. Mujeres. Y hombres. Hay un montón de baños. A veces están cerrados. Algo que sí te aconsejo. Es que traigas tu propio papel. Porque pues a veces no hay. Ahorita. Vamos a entrar a la parte. Que son de los mejores amigos. De mi amigo Fernando. Que es la parte de derecho. Es donde hay pues aún. Aún más carrera. Todas las que tenemos aquí en la FES. Pues bueno. Vamos por allá. Y me voy para allá. Y bueno. Y bueno. Y bueno. De este lado. Tenemos algo que es pues bien valioso aquí. Que es el jardín de lectura. Esto es algo a ver. No tan emblemático. O bueno. Sí. Sí es algo emblemático de aquí. De FES Aragón. Porque dato curioso. ¿Sabías tú que Tenoch Huerta. Estudió aquí en FES Aragón? ¿No sabías? Tenoch Huerta. ¿Quién es Tenoch Huerta? Es a él. Tenoch Huerta. Es nada más y nada menos que Namor. Sí. Ese que salió en Wakanda por siempre. Te voy a estar dejando una foto por aquí. Y pues aquí le hicieron una entrevista. A ver. No vamos a entrar aquí al jardín de lectura. Porque por ahí. Dice una compañera que la callaron. La otra vez. Pero pues considero yo. Que es un buen lugar. Para que pues puedas venir a comer. ¿No? O sea. Puedes venir a comer. La verdad. Creo que es un lugar. De los que tiene más arbolitos. Para que pues. Te tape la sombrita. Vean. Por ejemplo. Creo que sí se puede llegar a ver. Un poquito. Como todo está así. Como con sombrita. Y pues la verdad. Es un buen lugarcito. Es un buen lugarcito para comer. Ah bueno. Ahorita por donde pasamos. Esperame antes de que se me olvide. De ese lado de allá. Que es de donde venimos. Ahí puedes dar. Pedir informes sobre becas. Intercambios. Todo eso. Porque sí. Algo que te ofrece la FESARA GON. Son intercambios. No sé a partir de qué semestre son. Eso ya sería dependiendo pues. Tu carrera. Preguntas de acuerdo a tu carrera. Cuánto promedio te piden. Pero sí. Sí puedes hacer intercambios. Me parece ser que. Algunas carreras te piden por medio de 8.5. O de 9. También dependiendo de donde te quieras ir. Y cuánta disponibilidad haya. Y que te ganes. El intercambio. Aquí estamos llegando. Un poquito. A donde es. Servicios escolares. Que servicios escolares. Es de aquel lado. Es donde te enseñé. Que había como una ventanita. Donde te sellan tu credencial. Del año en curso. Y pues más. Trámites que quieras hacer ahí. Ah mira. Aquí está el A1. De quién. De quién serán. El edificio A1. La verdad. Aquí ya. Son terrenos que. Ya no. Esa mucha información de ellos. La verdad. No sé quién tome clases. En los A1. Ah creo que son los de internacionales. Sí. Creo que sí. Los A600. Los A600. ¿De quiénes son? ¿Dan inglés? Algo que te piden a veces. Como método de titulación. Es pues un idioma. Está inglés. Japonés. Todo ese rollo. Yo te recomiendo el inglés. El inglés. Clases de inglés. Esos también lo puedes meter. Ya depende de ti. Si lo metes o no. Pero pues también piénsale. Que es pues un requisito. Para titularte. Algo característico de aquí. Es lo que le llaman el cubo. A la fecha que estoy grabando. Este videíto. Pues fueron víctimas de robo. La verdad. Por eso les digo. Me resulta bastante pues curioso. Que se hayan robado microondas. Se hayan robado un buen de cosas. Y pues les de seguridad. No hayan visto como algo raro. De que gente haya salido con un microondas. O que hayan salido con una guaflera. Porque de verdad. De verdad. Vaciaron todo el cubo. ¿Qué es el cubo? ¿Asa él? Como un grupo de chicas. ¿Qué no inventes? O sea. Aparte de que son bien buena onda. Te calentan tu comida. Pues sin cobrarte. O sea. Te calentan tu comida sin cobrarte. Por ejemplo. Hay islas de comidas aquí. O sea. No es que se manchen del precio. Pero pues deben de pagar renta. Pues tienen una familia. ¿No? Pero pues te cobran de que 5 pesos. Por calentar tu comida. ¿No? Y pues aquí te la calentaban gratis. Y digo calentaban. Porque pues ahorita. Pues les digo. O sea. Fueron víctimas de robo. Puedes agarrar hasta agua. Y te dicen así de. Pues cooperación voluntaria. ¿No? Pues ahí das un peso. Dos pesos. Tres pesos. Por agarrar agüita. Les digo. Igual. Si ustedes tienen la posibilidad de venir aquí. Y pues quieren. Pues comer algo barato. Porque la verdad. Dan más baratos que en las islas. Pues vengan acá. Al cubito. Casi me caigo. Vengan aquí. Al cubito. Pues nada. Les digo. Acaban de ser víctivos de robo. Y pues la verdad. Creo que eso. Pues no está tan chido. ¿No? Igual también. Habían este. Pues cositas. ¿No? Como para sentarte. Para jugar. Pero pues ahorita. No está como que tan disponible. ¿No? Ahora sí. Creo que llegamos a la parte. Donde muchos van a venir a estudiar aquí. Esto. Ya es. Lo que le pertenece. A derecho. Ahorita se los voy a enseñar. Un poquito más a detalle. Para que vean también. Que algunos salones. Pues ya son diferentes. ¿Vale? Así que bueno. Vamos para allá. ¡Visheros! Y de este lado. Que es por donde llegamos. Nos encontramos. Con más. Y más edificios. De mi lado izquierdo. Tengo los A500. Que son de industrial. Pero como les digo. No es que todo el edificio. Les pertenezca a ellos. Sino que pues hay. Varias carreras. Que toman. Varias clases. En esos edificios. Si hay unos. Que sí. Pues de plano. O sea. Así es como que. Pues obviamente no te van a mandar. Aquí. A los de derecho. Vean por ejemplo aquí. Aquí tenemos los A800. Que también tengo. A ver. Y yo me dejo llevar. Diciendo que son de derecho. Porque tengo amistades de derecho. Que toman clases aquí. Y son de derecho. Y por ejemplo. Ahorita mi amigo me dijo que. De los 500. Pues son de industrial. Porque una amiga. Que va en la carrera de industrial. Diseño industrial. Y pues ahí toma clases. Algo que también. Creo que no les mostré. Pasamos por ahí. Pero no les mostré bien. Son ese tipo. Ese tipo de islitas. Esos puestecitos que ven ahí. Se les conoce como islas. Islas. Pues te venden tortas. Te venden pues comida. Dulces. Te digo. O sea. La verdad. A veces sí se manchan en los precios. Pero bueno. Hay algunas cosas baratas. Que te podrían quitar el hambre. Pero. Una recomendación que les puedo dar. Es que. Si ven a chicos. Que les quieran vender dulces. Comprenles. Son estudiantes. Siempre los van a ver como con una maletita. Ofreciéndote dulces. Ofreciéndote galletas. Ofreciéndote panes. Comprenles. De verdad. Dan más barato. Y te sirve para tu economía. Pues ahorita. Los voy a llevar. Sé que estás con esas ansias. Todavía faltan cositas. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. De grabar todo en este videíto. Les dije que al final les iba a decir. Si sí o si no se hacía segunda parte. Y ahorita vamos a ir a grabar. Lo que es. La explanada de derecho. Está bonita. Está bonita. Vamos a entrar por aquel lado. Para enseñarles también unas banquitas. Que pues están. Pues solita. Puedes descansar. No hay tanto ruido. También algo curioso. Que les puedo contar. Es que pues. En cada edificio. Existen baños. ¿No? Obviamente. Cada edificio. Pues tiene sus baños. Les digo. Hay veces que están cerrados. Y todo eso. Pero pues. Hay suficientes baños para todos. Y ahorita les voy a enseñar. Mis baños favoritos. Que están frescos. La mayoría de veces. Están más limpios. Esta es como una mini explanadita. Que también tenemos. Donde hay pues. Banquitas. Para descansar. Es algo que les digo. O sea. Es un punto negativo. Que yo le encuentro. Es que. Pues no hay sombras. La verdad. A mí me gustaría. Que hubieran sombras. Recuerden. En el tour que hice. Allí por Zaragoza. Todas las banquitas. Tenían una sombrilla. Bien grandota. Pues te cubriendo el sol. ¿No? Así que bueno. En el próximo paro. De Aragón. Estaremos pidiendo eso. Ahorita los voy a llevar. A la explanada. Que es de derecho. Para que se den. Una idea de que. Pues. Es que no sé. O sea. Llegamos ya a los salones. Que son los. A 1000. Son los A10. Esos ya son los A1000. Por ejemplo. Aquí. Están los A700. Que la verdad. Aquí sí ya. Esto ya no es mi terreno. Esto sí ya es algo que desconozco. Pero. Ahorita les voy a enseñar la explanada. Que es así como que. La bien reconocida. Aquí. En derecho. Así que bueno. Vamos para allá. Sí. Oh. Chicos. No los había visto. Continuamos. Continuamos con el tour. Aquí a mis espaldas. Tenemos lo que es la explanada de derecho. Así si te dice. No sé. Tu amigo. Tu amiga de derecho. Oye. ¿Te ve la explanada de derecho? Pues no hay pierde. Es esta de aquí. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a saber? Que estás en la explanada de derecho. Por esa escultura que está ahí. No tengo planes de explicarte. Qué es lo que significa. Si quieres saber lo que significa. Por ahí hay una plaquita. Me parece. Y por ahí debe de haber una plaquita. Que te explica lo que es la. Esta explanada. La verdad. Está bastante bonita. Porque. Repito. A mí no me gusta el calor. Creo que se nota. Estando con la sudadera. Creo que hace mucha. Mucha. Mucha falta. Mucha sombra. Aquí en Aragón. Entonces bueno. De aquel lado igual tenemos. Me parece ser que son salones de derecho. Aquí son los A700. Y aquí están los A10. Los A10 son los salones. Los A1000. Se podría decir. Te toca a ti en el A10. Quiero que te des una idea. Por eso mismo te los estoy mostrando. Aunque no sepa bien de quiénes son. Pero pues para que te des cuenta. De que por ejemplo. Si te mandan al A10. Digas. Oye. ¿Sabes dónde está la explanada de derecho? Y pues bueno. Ya. Con eso vas a saber dónde están los A10. Y entonces ahorita. Los voy a llevar. A lo que es. Posgrados. Porque sí. Aquí en Aragón. Existen posgrados. Y pues vénganse. Se va a llevar. Posgrados. Y bueno. Y yo los de este lado. Tenemos los que son los posgrados. Aquí dice. División de Estudios de Posgrado. E Investigación. ¿Qué posgrados tenemos? ¿Qué posgrados hay en la FES Aragón? ¿Asael? Arquitectura. Derecho. Economía. Ingeniería. Pedagogía. Y puentes. La verdad eso sí. No. Te desconozco. No sabría qué decirte. Pero. Ah sí. También de las carreras. No les dije qué carreras hay en FES Aragón. A ver. Vamos a empezar con ingenierías. Está ingeniería en computación. Ingeniería civil. Ingeniería mecánica. Ingeniería eléctrica. Y ingeniería industrial. Bueno eso. Ah no es cierto. No no. También son importantes. Civil. Ya dije civil. Está pedagogía. Está derecho. Está economía. Relaciones internacionales. Arquitectura. Ah. Desarrollo agropecuario. Está lo de comunicación y periodismo. ¿Qué otra? Ah. Sociología. Ah sí es cierto. También está sociología. Diseño industrial. Hay un buen de carreras aquí en Aragón. Les repito. O sea. Ahorita que donde los voy a llevar. Donde están las canchas. Hay un espacio vacío. Bien grandote. Que sin mentirles. Podrían poner. Yo creo. Cuatro o cinco edificios de estos. Sin problemas. Y podrían meter más carreras. Esto solamente se los quería mostrar. A ver. No vamos a entrar a los salones. No queremos como que interrumpir las clases de posgrado. Me voy a pasar para acá para verme más chido. Y la verdad. Igual con mi panita. Quedamos en la misma conclusión. De que estos salones. Bueno. ¿No salones? Bueno yo creo que sí eh. Han de estar bien bonitos. Porque tienen hasta cortinas. Y todo ese rollo. Qué bonito. Qué bonito. Ya faltan nada más unos seis años de carrera. Y ya. Nos aventamos un posgradito. Algo que aquí les puedo mencionar. Es las banquitas con sombras. Que les menciono. Esas están bien padres. O sea la verdad. A mí me gustaría que se hicieran más de esas. En vez de las que son nada más así. Como que pura piedra. Y pues nada. Creo que no hay nada más que comentarles. De aquí de posgrado. Que pues nada más es. Pues gente chingona. Gente chingona. Que se está aventando un posgrado. Ahora sí. Nos voy a llevar a el área. Donde vas a hacer ejercicio. Donde vas a jugar basquetbol. Con todo tu grupo. En primer semestre. Después en segundo. Ya se van a separar. Ahorita lo vamos a ir a checar. Así que bueno. Vénganse a donde está el área. Como de actividades deportivas. Y bueno. De este lado. Tenemos los que son los gallineros. Bueno yo les digo así. Son los anexos de derecho. O sea. ¿Por qué? Porque hay un buen. Un buen de gente de derecho. Creo que les corresponden como. Como tres edificios. Y aparte están estos anexos. Bueno. De aquel lado. Tenemos unos baños. Que no son como tan conocidos. La verdad están bien frescos. Están bien frescos. Están bien grandes. Si quieres hacer popis a gusto. Pisa a gusto. Pues te recomiendo que vengas a estos baños de aquí. Wow. El calor. El calor está re fuerte. Pero vénganse. Ahorita los voy a llevar. Donde están. Pues canchas. Donde tú puedes hacer basquetbol. Puedes jugar en estas canchitas. Como te menciono. Pues puedes pedir algún balón. Ahorita te voy a enseñar. Donde puedes pedir un balón de basquetbol. La única desventaja. Que le veo a esto. Es que pues no hay techo. O sea. Si no te quieres quemar. La verdad. Pues mejor. Mejor ni juegues aquí. Porque la verdad. Si está bien potente el sol. O sea. Por ejemplo. Ahorita. Está fatal. Está fatal el sol. Es mejor traer sudadera. Y estar sudando. A estarte quemando. Ah. Si. También algo que les quería contar. Ah no. ¿Sabes qué? O sea. Igual ahí en los anexos. Puede que tomes idioma. Pero. Esto de acá. Esto que está de este lado. Es donde dan los idiomas. Eso está bien padre. También está como que bien fresco. Y todo el show. Y. Más aparte. Lo que les quería mencionar. Es que. De aquel lado. Está. Otra cafetería. Esa cafetería. Es como de la. De la fe. De la fe. Yo no se las recomendaría. La verdad. Dan caro. Está bonito. Porque. Sí está bonito. Pero. No vale la pena. Lo que pagas. O lo que te dan. Entonces yo les recomiendo. Esa cafetería. Donde grabé a mis panitas. Que estaban comiendo. Ay sí. Pagas por lo que te dan. Pues esas son las canchas. Ah bueno. También hay barras. Hay barras para hacer. Si a ti te gusta eso de la. De la calistenia. Y. Creo que sí se dice así ¿no? Calistenia. Si te gusta lo de la calistenia. Y todo ese rollo. Pues puedes hacer ejercicio ahí. Nada más te digo que. Te vas a quemar. Te vas a quemar bien fatal. Hace. Hace mucho calor. Y bueno. Más si vas en la mañana. Y sales. Aproximo esta hora. Y son las 12 de la tarde. Ah. También. Hay muchos perritos. Hay muchos perritos en la FES. Allá va uno. Hay varios perritos aquí en la FES. Y ya. Hay una amiguita que se cae. Por eso les digo. Igual. Tengan cuidado con. Con el suelo. Vengan a las vivas. Vengan a las vivas. Porque. Por ahí. Te vas para allá. Estamos yendo. Hacia donde estamos yendo. Saben. Hacia donde me estás llevando. Tú déjate llevar. Tú déjate llevar. Yo te estoy dando a conocer toda la FES. Casi acabamos. No sé cuánto llevemos. De video. Pero pues ya casi. Ya casi. Ya poquitito. Y acabamos. Creo que si se alcanza. No planeo ir hasta allá. Allá hay unas canchas como de fútbol. Para que juegues fútbol. Fútbol americano. Sí. Está bien. Hay fútbol americano. Está allá. Está bien grande. Está bien grande este terrenito. Y más para allá. Es donde por favor. Grawe. Pon. Pon más edificios. Por favor. Cabemos. Como 8 mil personas más. De verdad. O pon unas 6 albercas olímpicas. Y ya. Con eso estamos a manos. Vénganse. Una alberca. ¿Sí? ¿Ya vieron? Pues la verdad es que sí. O sea. Realmente sí. Sí caben. En ese terrenote. ¿Qué les digo? Caben fácil como unas 4 o 5 albercas olímpicas. Y mentirles. Bueno. Albercas olímpicas. Me refiero a una alberca así. De 100 metros. Porque sí. Es un mega terrenote. Les digo. Pues es. Si te quieres poner mamado. Bueno. Marcado. Marcado. Porque es como un poquito más de calistenia. De aquel lado tenemos el gimnasio. Ahorita vamos a ir al gimnasio. La cámara. Pero de igual forma. Wow. El calor que hace. El calor que hace. Está fatal. Ah. También hay equipo de porristas. Aquí en la FES Aragón. Algo que no me gusta. A ver. Sí. Tenemos gimnasio. Tenemos varias cositas. Pero lo que no me gusta. Es que. O sea. Es que. ¿Por qué carajos no aprovechan? Todo el espacio que hay. O sea. De que el gimnasio. Sin mentirte. Lo compartes. O sea. No hay ni siquiera una pared que lo divida. Lo compartes con karate. Y con las porristas. Me parece ser que con danza. Entonces. Pues ahí sí. Punto malo. Para Aragón. Y de igual forma. Para utilizar el gimnasio. Es de que te asignan el horario. De que tú te toca tantos días. Y de tal hora a tal hora. Entonces. Lo peor es que te lo dan. Antes. De que tengas tu horario. Entonces es así. Se me hace bien feo. Yo la verdad. Nunca he venido al gimnasio. Pero igual. Si a ti se te acomoda. Pues ven. O sea. Creo que tienen lo básico. Pues para hacer. Pues ejercicio. De aquel lado. De ese lado de hasta allá. Es donde tú vas a poder pedir. Pues tu baloncito. Si quieres jugar en las canchas de básquetbol. O quieres jugar fútbol. Solamente con tu credencial. Y. Pues a ver. ¿A qué lado que tenemos? Ah. Tenemos la entrada de los coches. O sea. Si tú vienes en coche. Como te dije al principio del video. Si vienes en cochecito. Si vas a poder ingresar. Coche te viva en primer semestre. Me parece ser que nada más entras con tu credencial. Y ya a partir del segundo semestre. Solamente. Bueno. Debes de tramitar. Una. Este. Una tarjetita. Y ya. O sea. Ya no debes de enseñar la credencial. Solamente con eso. Ya entras. Y pues todo este estacionamiento que ven. Es de puros alumnos. La fez está enorme. Está enorme. Está enorme la fez. La verdad. Si considero que podrían aprovechar muchísimo más el espacio. Creo que lo último que les voy a mostrar. Son los laboratorios. Los laboratorios son para ingeniería civil. Para ingeniería en computación. Para ingeniería eléctrica. Ingeniería mecánica. Y pues vénganse. A ver. No vamos a entrar a los laboratorios. Porque eso parece ser que es hasta tercer semestre. El semestre que viene. Bendito Dios. Bendito Dios. Vamos a estar ahí. Primeramente Dios. Pues ahorita. Creo que va a ser como lo último que les voy a mostrar. Pues lados escondidos. A ver. Será prudente llevarlos a los lados escondidos. Es que bueno. O sea. No es como que estén escondidos. Simplemente que están como que atrás de edificios. Que no son muy concurridos. Pero pues. Yo creo que no. Ahí ustedes los van a ir notando. Igual también pues para que vivan la experiencia chida. O sea. Porque también parte de aquí. Pues la experiencia. La experiencia completa. De venir aquí a FES Aragón. De entrar a la universidad. Es que te pierdas. O sea. Realmente yo. Yo luego estaba aquí. Y decía. Rayos. ¿Por dónde está la entrada? ¿Por dónde entré? ¿O dónde está mi salón? Eso es lo divertido. O sea. No sabes dónde están las cosas. No sabes dónde están los salones. Te pierdes de tu salón. Te pierdes de tus compas. Les marcas. Les hace referencia. Pues estoy en canchas. Y pues ya. Tus compitas ya van a saber dónde estás. Por ejemplo. Empezamos con estos. Este laboratorio. Pertenece a Ingeniería Civil. Este es el laboratorio L4. Laboratorio 4. Van por números. No todos dicen a quienes pertenecen. Pero por ejemplo. Hay un laboratorio. Que me parece que este. Creo que es de mecánica. Pero también me dijo un compita. Que yo también voy a tomar aquí el laboratorio. Pues les repito. O sea. No es como que sean. Mente de esa materia. No es que sea exactamente como de esa. De esa área. De esa carrera. Porque pues a veces son pues. Laboratorios compartidos. ¿No? Hacia él. ¿Para qué son los laboratorios? Bueno. Por ejemplo. Vean. Este es de Ingeniería Civil. Y pues tienen ahí como. Ah no. Mira. Ah no. Olvídalo. Dice taller de mantenimiento. O bueno. También pues. Yo creo que también han de llevar ahí a los alumnos. No creo que solamente sean para trabajadores. Pues yo creo que. Pues ahí les van a enseñar. Pues también bastantes cositas. Este es el laboratorio. Me parece ser que es el L3. Miren. Por ejemplo. Ahorita que estoy leyendo ahí. Dice laboratorio de electricidad y magnetismo. Yo creo que es para. Para la carrera de. Sí. Para la de Ingeniería Eléctrica. Y ahorita. Estamos en la parte del laboratorio 1. Vean. Por ejemplo aquí. Igual les digo. O sea. No todos los laboratorios tienen. De quienes pertenecen. Por ejemplo. Uno nada más dice laboratorio 3. Y me parece ser que son como compartidos. De aquel lado tenemos el laboratorio 1. A saber por dónde andamos. La verdad. Ya me perdí. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver a dónde salimos. O sea. Es de. De lo último que les. Pues les puedo mostrar. Les digo. Porque también la experiencia de venir aquí. Es. Pues perderte. Perderte. No saber dónde estás. Es lo que le hace divertido. Estar en la universidad. Ahorita los voy a llevar a lo último. Que es eso de allá. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero. Es lo último que vamos a ver. Eh. Vean. Creo que de ese lado se ven. Siguen viviendo coches. Que es el estacionamiento de alumnos. Que está bien grandote. Y se divide como en dos secciones. Pues ahorita. Les voy a llevar donde está la entrada principal. Que hace rato solamente se las enseñé de lejos. Pero. Ahorita la vamos a ver más de cerquita. Así que bueno. Vamos para allá. Y de este lado. Cheros. Como íbamos caminando. Ven que les dije. La verdad. No sé qué es esa cosa. Bueno. Estamos atrás. Bueno. Sí. Atrás de nosotros está la esa cosa. No sé ciencia cierta que sea. Solamente dice mantenimiento. Igual. Pero. Ahí. Un amiguito. Sacó su tarjeta de proximidad. La que les menciono de los coches. Voy a hacer él. Ya no sé dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pues bueno. Ahí está el tianguchi. El que te mostré hace rato. Donde. Muy random. Muy inesperadamente. Me encontré a dos amigos míos. Sin planearlo. Y pues aquí es una zona de convivencia. Como podemos ver acá. Es una zona de convivencia. Sana. Donde. Pues parejas vienen a. A tomar la sombra. Donde. Amigos. Amigos. Son amigos. Son amigos. Venía a tomar la sombrita. Y todo eso. Y pues ahorita lo último que les voy a mostrar. Pues ya. Yo creo que solamente sería la entrada de rancho. La entrada. Esa es la entrada principal. Esa sí es realmente la entrada principal. Así que como sabes que es una entrada principal. Porque bueno. Arriba tienen grandote así de facultad de estudios superiores Aragón. Pero te digo. Es la salida de rancho. La que es un poquito menos segura. Llegar por ese lado. Y. Ay. A ver. A ver. A ver. A ver. Creo que. Mucha gente. De aquí. Que está viendo este videíto. Muy posible me va a decir. Azael. Deberías de mencionar. Lo que está afuera. Sí. Claro que sí. A ver. También no me quiero acercar tanto allá. Por las canciones. Y pues que nos vayan a meter por ahí. Copy. Hay muchos bares. Sí. Si te soy sincero. Si te estoy honesto. Hay muchísimos bares. Yo creo que hay fácil como unos 12. ¿No? Como unos bares. Y la verdad. Algunos pues están. Chills. Entre comillas. Creo que mi favorito. Es el karaoke. Que está así. Luego luego saliendo. Que pues pues. Yo voy más. A bailar salsa. A cantar. A pasarla chido. Con mis compas. Pero hay bares. Que de verdad. No te puedes ni mover. O sea. De que hay tanta gente. Que estás todo sudado. Te deshidratas. O sea. Creo que es lo que no me gusta. Aparte te cobran cover. Dios bendito. ¿No? Y pues nada. Ahorita estamos caminando. Hacia la entrada principal. Como les menciono. Hay un buen. Pero un buen. De bares. Aquí. Si quieres ir. Yo te recomiendo que vayas. Pero saliendo. O sea. Saliendo. Bueno. Ya te voy a decir. Antes de que entres. Así como que. Pues como que vayas todos los días. ¿No? Porque pues. Es algo que. Es como de moralmente hablando. A ver. Si tú eres un morrillo como yo. Que pues sus papás. Todavía le dan gastos para venir. Pues la verdad. Si se me hace como que bien feo. Que los papás. Como que se estén dando en la madre. Trabajando. Para que. Tú vengas y te lo mames aquí. Creo que no está chido. ¿No? No es una buena forma de pagarles. Igual también. Se acuerdan que ahorita les enseñé. La parte de allá. Que es lo del sendero seguro. Que les dije a las combis. Que entran a la FES. De la FES. Mi primer momento. Cuando entré a la FES. Estaba yo. Acá. Este fue. La primera vez que pisé la FES. Estaba yo recargado aquí. Porque. No sé si en todas las FES aplique. Pero el primer día. Te hacen venir. Y te dan un recorrido. O sea. Todo este recorrido que te estoy dando. Te lo dan de igual forma. Pero bueno. No tan. Tan específico como este. ¿No? Y pues nada. Con eso sería todo. Espero. Que les haya gustado. Ah igual. Vengan. Para acabar el video. Vamos a acabar en un lugar bonito. Vengan. Ahí está la pareja. Que ahorita vimos. No es cierto. Son amigos. Son amigos. Son amigos. Quiero acabar el video ahí. Pero bueno. Sí. Lo voy a acabar ahí. Creo que es un buen lugar. Para acabar un video. A ver si no nos aplazan. Y pues nada. Yusheros. Espero de verdad. Que les haya gustado. Vean que bonito se ve esto. Es una bandera. Que es de la FES. Una bandera de la UNAM. Y pues la bandera de México. ¿No? Aquí decía. Bueno. Aquí dice FES Aragón. Está. Está muy bonita. O sea. Realmente. A mi experiencia propia. Pues. Me resulta bastante. Pues grande. Muy muy grande la FES Aragón. Les repito. Hay espacios en los cuales. Pues podrían aprovechar más. Pero pues la verdad. Yo creo que a la UNAM le da hueva. Estamos en un lugar. En donde no deberíamos de estar. Están pasando coches. Pero pues no. No pasa nada. Te digo. O sea. Son. Son de alumnos. De verdad. Espero que. Que les haya gustado. Pues este tour. Y pues igual. Si ven algunos de mis panitas. Pues salúdenlos. Si me ven a mí. Pues con mucho gusto. Les voy a saludar. ¿Vale? Espero verlos por aquí. En agosto. Muy bonita. La etapa universitaria. Así que bueno. Aprovechenla mucho. Cuídense mucho. Cábanse un rico y delicioso elote. Les mando muchísimas buenas vibras. Yo soy Asael. Y este fue nuestro show. En un tour por la FES Aragón. Es verdad. Espero que les haya gustado. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Chao.